¡SALDRÍBETE! Bueno, el caso, eh, recordaréis que dejamos, eh, los Motic Enchanter ayer sin utilizar, bueno, en el episodio de ayer, no, en el episodio anterior, siempre digo ayer, pero, pero la mayor parte de las veces no los subo días seguidos, con lo cual poco sirve ayer, eh, entonces, dejamos sin utilizar y lo vamos a usar ahora, pero, antes de ello, antes de eso, necesito craftear, eh, Nitor, así que voy a hacer Nitor, ahí está. Mierda, ahí está, dos más, y otros dos más, y bueno, no pasa nada porque sobra un poco. Entonces, ya tengo siete Nitor, que necesitaba realmente seis, con seis ya me valía. Entonces, necesito siete Nitor, y necesito también doce Obsidian Totems exactamente, y un Osmotic Enchanter. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues muy sencillo, vamos a poner el Osmotic Enchanter aquí en medio, y los Totems los vamos a poner aquí, en los laterales. Y hay una araña, una maldita araña, que está molestando, y me voy a cagar en todo lo que se menea, y la voy a ir a matar. Vale, ya está muerta, hay otra por ahí arriba, pero esa no voy a llegar a ella, entonces, lo mismo, de nuevo, otros seis Totems, mierda. Otros seis Totems uno encima del otro, o sea, podemos hacerlos, tenemos que poner seis Totems, podemos hacerlos de hasta, creo que son diez o doce de altura. ¿Y qué he hecho con los Nitors? Creo que he cogido uno y dejado seis, cuando necesitaba seis y dejaba uno, pero bueno. Aquí está, cojo seis y dejo uno, y ahora sí, ponemos un Nitor encima de cada Totem. Ahí está. Y ahora ya funciona. Y diréis, vale, ¿y para qué sirve? Bueno, mirad mis botas, ¿os gusta? Mirad, puedo ponerle Feather Falling, puedo ponerle Fire Protection, puedo ponerle Protection, pero, además, si le pongo, esperad que cierren ahí, ahí está, puedo, si soy muy rápido, puedo llegar a ponerle hasta dos. Con lo cual, si soy muy rápido, puedo llegar a ponerle hasta varias protecciones, o sea, varios encantamientos de los cuales no debería ponerle. Ah, casi. Con lo cual, como podéis ver, puedo ponerle Proyecta del Protection, Blast Protection, Fire Protection y Protection. Lo único malo que necesita ser muy rápido o tener lag realmente. Con lo cual, lo que sí que puedo ponerle es Repair, puedo ponerle Haste, puedo ponerle Feather Falling, y ahora sí que sí, como podéis ver, me resulta más sencillo clicar en Todos. Haste, Repair, Feather Falling, a ver. Y tres, vale, me queda aquí un rato a ver si consigo los cuatro, y ahora mismo vuelvo. Bueno, ahí está, conseguí ponerle los cuatro. Me ha costado un poco, pero al final he conseguido, entonces. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora podemos incrementarle los niveles. Por ejemplo, Repair 1, Repair 2. Pero, como podéis ver, 40 y algo, 60 y algo, cuando se lo ponemos, van a subir 90 y algo, 80. Entonces, Haste, Haste 3, Feather Falling 4, Proyectile Protection 4, Blast Protection 4, Fire Protection 4 y Protection al 4. Y ahora cuesta la friolera de 216 de Perdito, 92 de Ordo, 84 de Agua, 164 de Ignis, 188 de Terra y 291 de Air. Entonces, ahora ponemos nuestra varita. Y, ¡ah! ¡Qué mierda! Lo han quitado, ya no se puede hacer. ¡Qué pena! Antiguamente sí se podía. Vale. A no ser que haya... ¡Ah, vale! Le puedo dar ahora. Bueno, pues ahora simplemente tengo que darle. Acordaos, ponéis la varita primero. ¡Ahora sí que sí! ¡Yeah! Entonces, ahora lo que hacemos es... Subirle al máximo todos los niveles. Ahí está. 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Y le damos a encantar. Y como podéis ver, mirad qué guapo. Hace ahí unos soniditos y unas cosas muy raras. Y empieza a comerse la carga de la varita. Y lo bueno es que como tenemos... Creo, tenemos un coste reducido por el hecho de que tenemos puesto esto. No estoy 100% seguro si realmente está reducido o no. No, probablemente no. Porque ha sacado 100... Sí, mirad, tenemos un pequeño coste reducido porque ha sacado de la varita 120. Tenemos el 20% extra de... Vaya, está todo a cero casi. Vamos a recargarla. Ahí está. Ok, varita casi al 100%. Y de nuevo. Vamos a terminar el proceso. Probablemente necesitemos más air, lo cual va a ser un fastidio, pero... Ya casi estamos. Con un poco de suerte... Bueno, sí, air vamos a necesitar más. Definitivamente. Ahí está, como podéis ver, se ha quedado sin air. Pero, con un poquitín de suerte, puedo sacar air. Sí, ahí está, como podéis ver. No mucha, pero puedo sacar más air. Yo creo que con esto ya no sirve. Vamos a terminarlo ya, ya. Pero además, mirad cómo flota la varita. Súper guapa. ¿En serio? ¿En serio? ¿No era suficiente? ¿Really? ¿Really? Vale, venga. Absorbe todo el aire. Que puedas. Vale, ahora ya seguro que es suficiente. ¿Hola? Ahí está. ¡Boom! ¡Oh! ¡Oh! Solamente voy a decir eso. O sea, no hay otras palabras para describirlo. No hay otras palabras para describirlo. Menuda barbaridad y chetada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mis botas! ¡Mis botas! Ah, está probando el jaste. Cabrón. ¡Mías! ¡Mías! ¡Te meto, eh! A ver, vamos a probarlos ahora nosotros. ¡Oh! Pues sí que se nota el jaste, eh. Ah, incluso hasta andando. Ya parece que vas corriendo. Una chetada. Una chetada. Ahora lo único que necesito es conseguir muchos más nodos para poder hacer esto de forma infinita. Y encantar todo. ¡Todo! ¡Todo! Bueno, cambiando de tema. Eh... Recordáis que me hice el mazo este, el cual está bastante interesante. Espera, para ver la durabilidad de un objeto. Ahí. F3 y H. Como podéis ver, tiene durabilidad 1, aunque la durabilidad de los objetos de... De esto, de... Tinker Construct no funcionan del todo correctamente, porque pone que tiene durabilidad 100. Aunque realmente este mazo tiene 24.000 o por ahí, ¿vale? Cuenta con durabilidad 100. Simplemente, pues, tenéis que dividir entre la durabilidad que tenga entre 100. En este caso sería 24, es una durabilidad aproximadamente. Lo he gastado al mínimo posible, ¿vale? Y, como podéis ver aquí, su velocidad es bastante alta. Tiene 27,2. Pero, ¿qué ocurre? Pues no me apetece tener que estar reparando lo que da 2x3. Además, estoy peligrosamente bajo en cobalto. Como podéis ver, 5 de cobalto solamente. Y os aseguro que este mazo requiere bastante más de 5 de cobalto. ¿Qué podemos hacer para evitar todo este fastidio de reparar, ir a minear, etcétera? Podríamos ponerle Repair, Autorepair. El cual realmente no es gran cosa, porque primero tienes que tenerlo encima. Yo el mazo no lo suelo tener nunca encima. Y segundo, obviamente, el Repair repara no por porcentaje del arma, sino repara puntos básicos. O sea, puntos, como quien dice, estáticos. Repara uno de durabilidad, dos así. Bueno, los que sea que reparen, entendedme. Entonces no me serviría. Ya os digo, hay que tenerlo encima y yo lo tendría en la bolsa, con lo cual menos aún me va a servir. Pero podemos hacer una cosa bastante interesante. Y es que, si cojo uno de los libros, que los tengo por aquí, este concretamente. Si venimos aquí al final, debería de aparecer. A ver si aparece. A ver, a ver. No, aquí está esto. Podríamos ponerle una batería y un este de Industrial Craft, un chip. Y hacer lo que fuese eléctrico. O podríamos ponerle un capacitor de thermal expansion y hacer que utilice energía de thermal expansion. O una batería de estas. Mira, con la propia batería también funciona. No estaba 100% seguro de eso. Por lo que he podido ver, todos los picos y los mazos y lo que sea que le pongas. Cuando le pones una batería, se ponen con 40.000. O sea, siempre se ponen con 40.000 o con 80.000 o algo así. Déjame, voy a comprobarlo para estar 100% seguro de eso. Vale, ya lo he comprobado. Quería asegurarme 100%. Y básicamente, cualquiera de las cells o de las baterías que utilice funciona. Excepto la Tuberos. La Tuberos no es bueno usarla. Básicamente, utiliza cualquier capacitator normal. El más básico, el de Ledstone. Vale, y da 400.000. Entonces, básicamente podría incluso utilizar la cell que tengo aquí. Si no recuerdo mal. Tengo una cell, una Energy Cell. Y esta Energy Cell podría utilizarla en el mazo. Ah, bueno, espera. Que no le he puesto... Por cierto, diréis vosotros, ¿por qué tenéis tanto brick en el inventario? Porque había ido a casa de... Porque había ido a casa de Ferpi. Que mientras estaba comprobando eso me ha llamado. Es por cierto, digo yo, ya que lo vas a cambiar, lo cambias todo. No me lo dejas a medio. No, 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 no. Por eso digo. Mientras estoy grabando, pues toma. Cámbialo tú, ¿sabes? Ahí lo tienes, la varita. Ya todo puesto y los bricks. Es que si no me lo dejas a media, si eso... Sí, 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 sí. Toma, ahí está. Devuélvemelo luego. De nada. No prometo nada. No prometo nada. Inténtalo. Inténtalo al menos. Haré lo posible, pero... El caso. Pero el único problema es que no tengo esto. Entonces tengo que meterle lo del diamante y el bloque de oro. Ya sabéis cómo funciona eso, no es demasiado problemático. Ahí está. Diamante, bloque de oro. Perfecto. Y ahora, como podéis ver... Eh, ¿por qué no funciona? Ahora, vale. Es aquí arriba. Como podéis ver, aparece con 400.000 de carga. Como podéis ver, sí, sí. Aparece con 400.000 de carga, pero la carga que tiene... Esa es la parte interesante, más que nada. La carga que tiene es la que mantiene con la cel. En este caso, esta cel tiene 2 millones. Así que tendría 2 millones de 400.000. Personalmente no es lo mejor, porque obviamente prefiero mantener esta energy cell aquí guardada. Y hago un capacitor en un segundo, que son súper baratos. Capacitor, aquí está. El más básico es súper baratito, como podéis ver. Y ya está. Y con esto igualmente nos va a dar los 400.000, sin problema ninguno. Ahí está, como podéis ver. Cero de 400.000. No está nada mal, ¿verdad? Y ahí está. Y con esto ya tenemos el mazo. Como podéis ver, se le añade un drill muy curioso. Oh, gracias. Se le añade una especie de punta de drill y el capacitor ahí arriba, chiquitito. Está muy chulo. La verdad. Entonces, ahora el único fallo que tenemos... Por cierto, es... ¿Qué te pasa? Un cerdito, sí. Está chulo. ¿Ya la has terminado entero o no la has terminado al final? Eh, no, pero si está... Toma, toma, toma. Ven, ven, ven. ¿Abajo del todo? Abajo o arriba. Abajo del todo. Otra vez. Ahí está. Ven. Toma. Se recarga y vuelve a usarla. Termina de usarla. Por cierto, espera. No vas a poder saber si está recargada o no. Ahí tienes las gafas. No, no, no pasa nada. Yo espero un ratito. No, no. Así ves los niveles, coño. Luego me las devuelve. El caso... Mierda. ¿Por qué no salto ahora? Lo que iba diciendo. Ahora lo único malo es que necesitamos cargarla. O necesito, mejor dicho, cargarla. ¿Y cómo la vamos a cargar? Pues... A ver. Necesito un... Infuser. No recuerdo cómo se llama, pero sé que se llama... O a lo mejor no se llama Infuser. Energetic. Algo así era. Algo así era. Energetic Infuser. ¿Veis? Se llama Infuser. No sé por qué no salía. Energetic Infuser. A ver. Entonces necesito hacer uno de esos. Energetic Infuser. Necesito una LED Stone Energy Cell Frame. Necesito terminarla, claro. Ahí está. Machine Frame probablemente tengo alguno. A ver. No, no tengo ninguno. Y... Un Coil Estos. Y me falta un Coil Estos. Y con esto ya tengo un Energetic Infuser. Uy. Ahí está. Ahí está. Perfect. Y ahora lo único que me falta es ponerlo aquí, con la energía. Y no sabemos a dónde ha ido el cover. Ha hecho puff. Vamos a ponerle un... Un Holocover. Ahí está. Perfect. Energetic Infuser. Y ahora aquí lo podemos poner a cargar. Como podéis ver. Ahí está cargando. Ahora que lo pienso. A ver si con la durabilidad... Técnicamente creo que no le afecta lo de la velocidad. A ver. Ahí está. 27,2. Vamos a ver si... ¿Qué ha ocurrido? No ha ocurrido nada. Vamos a ver si una vez termine de cargar. A ver si le ha bajado la velocidad o no. Creo que no le va a bajar la velocidad. Lo cual está bastante interesante. Ahora mismo vemos. Y ahí está. El mazo completo. 400.000 de carga. Y vamos a ver si ha... Si ha aumentado o reducido algo su velocidad. Como podéis ver. 27,2. Mantiene la velocidad del momento en el que lo... En el que lo pusimos con la batería. O sea, sí. Yo creo que es el mazo con más velocidad que puede existir. Sinceramente. Bueno, a ver. Si le añadimos más redstone. Pues sí, pero... Dime. ¿Cuál, cuál? ¿Qué mazo? El mío. Básicamente, como tiene Ardite. El Ardite tiene Stonebound. Que hace que cuanta menos durabilidad, más rápido es. ¿Qué ocurre? Cuando le añades la batería, cuando está a punto de romperse. La batería se sustituye a la durabilidad. Pero mantiene el efecto de aumento de velocidad por la durabilidad. Con lo cual, mi mazo tiene 27,2 de velocidad de mineo. ¿Es cuánto le has puesto de redstone? Tres modificadores, 150. Podría ponerle otro más, pero para eso necesitaría una Nether Star. Para lo que, hombre... Pues una Nether Star en que pique un poco más rápido, pues no. Ya, no sé. ¿Sabes? Y, por cierto, quería mostraros esto. Ya le he decidido poner una puerta. Y es una puerta, además de mantenimiento. Como podéis ver. Se abre. Ah, y deja entrar ahí lo mismo. Un botón aquí. Por si queréis ver cómo es. Es bastante básico, bastante simple. Simple y llanamente es un cable de redstone. Que sale de aquí. Y viene hasta un token latch. El cual, pues cuando le llega una señal se pone para un lado. Y cuando le llega la otra señal se pone para el otro. Y estos son drawbridge. Bueno, advances drawbridge. Esto es el camuflaje, como quien dice. Y esto es el inventario. El cual, ahora mismo no tiene nada porque está abierto. Si lo cerramos. Ahí está, como podéis ver. Este es el inventario. Le he puesto simplemente en orden los bloques. Y ahí. Y ya tenemos bloques decorativos. Bastante chulo, la verdad. Me gusta mucho. Entonces, ya tengo un buen mazo. Ya puedo minear. Vamos a ver qué podemos hacer interesante ahora. Ok, una anotación rápida. Es que quería mostraros, para que lo sepáis. Que cuando tenéis el mazo. Bueno, cualquier herramienta con energía. Básicamente por el motivo por el que funciona. Perfectamente con la velocidad que tenía antiguamente. Y tal y cual. Es porque la durabilidad del objeto. Sigue estando ahí. Una vez se acaba la energía. Pasa a ser la durabilidad del objeto en sí. Es lo que ha ocurrido. El objeto estaba a un golpe. Básicamente a un uso. Se me ha acabado la energía. Se ha roto por la energía. Y después se ha roto el objeto en sí. Vale. Así que ahora sí que me tocaría repararlo un pelín. Vale. Para que lo tengáis en cuenta. Y por cierto. Si cogéis una batería. Lo voy a enseñar rápidamente en un segundo. Capacitor. Si cogéis una batería. Ahí está. Y la batería. La mantenéis cargada. O sea, perdón. La mantenéis activa. Con shift click derecho. Lo único que creo que necesita tener un poco de carga para poder hacer esto. Dejadme que le ponga aunque sea un pelín. 3, 4. Ahí está. Vale. Como podéis ver tiene 4K de carga. Si hacéis shift click derecho. Se activa. Y el objeto que tengáis en la mano se recarga. Con lo cual eso podéis utilizar cualquier capacito. O sea, podéis incluso utilizar el capacito este. Que tiene 10 millones. El resonant. Vale. O sea, no necesitas llevar ningún tipo de backpack. Ni nada por el estilo. Simplemente para que lo sepáis. Pero tenéis que mantenerlo en la barra. Y solamente se carga el objeto. O sea, lo activáis con shift click derecho. Y solamente se carga el objeto que tenéis en la mano. ¿Vale? Es importante que sepáis eso. Ok. Sé que he dicho esto ya como 2 o 3 veces. Pero ahora sí. Vamos a hacer el procesamiento de Ores. Que vamos a utilizar ya para la query. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Pues bastante sencillo. Vamos a utilizar. Dos cositas. Bueno. Tres cositas obviamente. Vamos a utilizar pulverizers. Necesitamos tres pulverizers de estos. Ahora en un momentito los craftaré. Ya habéis visto como se craftean. Vamos a necesitar. Eh... Redstone furnaces. Aquí está. Lo mismo. Tres de estos. Bastante sencillos de hacer. Como podéis ver no requiere demasiado. Bricks y resto. Bricks es lo que a lo mejor no tengo. Clay. Bueno. Ahora mismo voy a buscar un poco de clay. Y aparte de eso. Voy a necesitar los interface. Aquí está. Interface. En mi interface. Y voy a necesitar seis. Podría hacerlo con los exports y los imports. Pero... Prefiero hacerlo con los interface. Por un motivo. Eh... Entonces. Eh... Básicamente. Lo que os he dicho. Eh... Bueno. Un segundo. Ok. Pequeño cambio rápido de decisión. Voy a hacerlo con unos cuantos interface. Interface. Y unos cuantos exports. En este caso aquí hay algún bug. Ahí está. Export. Eh... Realmente no necesitamos precisión. O sí. 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 Necesitamos precisión. Así que tengo que hacer. Tengo dos. Voy a necesitar seis exports. Y voy a necesitar tres interface. Aparte de los tres pulverizers. Y los tres bichos de los otros. Como se llamen. Así que los crafteo. Y los colocamos. Ok. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Así que vamos a comprobarlo. Entonces. Lo primero que vamos a necesitar. Va a ser... Bueno. Aparte de tapar esto. No quiero que conecte exactamente aquí. Bueno. Eso exactamente no. Esto fuera. Voy a coger la energía desde aquí. Lo cual. No es demasiado problema. Como podéis ver. Porque. Tengo todo bastante bien. Ahí está. Vale. Entonces. Energía. Por aquí. Y van a ser estos tres. Manías. Vale. Entonces. Aquí tenemos estos tres de energía. Y aquí tendremos estos otros tres. Perfecto. Y ahora lo único que necesitaríamos es ponerle las covers. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos. Pero quiero hacerlo. Así de simple. Necesitamos solamente tres. Así que bueno. En verdad. Ahora que lo pienso esta me sobra. Y necesito un wrench. El cual obviamente no tengo. Ahí está. Porque solo necesito tres. Vale. Perfecto. Entonces. Me va a quedar. Pero me va a quedar que ni pintado. Que ni pintado. Ya os digo. Ni a poste me hubiese salido tan bien todo. Tres. Y tres. Vale. Entonces. Vamos a colocar los pulverizers aquí. Por ejemplo. Uno. Dos. Y tres. Y vamos a deshabilitar completamente todo. Y vamos a configurarlo. Para que. Cojan por la parte de arriba. Y para que expulsen automáticamente por la parte de atrás. Ahí está. Y ahora debería de estar perfecto. Ahí está. Perfecto. Vale. Y ahora. Por aquí. Vamos a hacernos murciélaguito. Aquí aparece un cable. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Como podéis ver. Ahí. Eh. ¿Qué ha ocurrido? Este último no conecta. Por algún motivo hay alguno bugueado aquí. Ahí está. Ocurre algo raro. Por algún motivo no conecta. No lo entiendo. Ahora. Ya. Y aquí en medio. Vamos a poner los tres M Interface. Uno. Dos. Y tres. Vale. Los cuales. Los cuales. Podemos configurar. Para que. Creo que no es necesario esto realmente. Vale. Creo que no es necesario. Pero por si acaso. Lo voy a configurar. Para que. Mande. Las cosas. A este. Obviamente. Y este lo he puesto al revés. Ahí está. Para que mande las cosas a este. No creo que pudiesen llegar a meter nada en los. En los otros barriles. O digo. En los otros. Maquinarias y demás. Pero bueno. Por si acaso. Y ahora. Los tres restos. Fornees. Lo cual. Lo mismo. Deshabilitamos. 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 Y configuramos. Entrada. Salida. Entrada. Salida. Y. Entrada. Salida. Perfecto. Ahora. Lo único que nos quedaría hacer. Sería. Sacar un cable. Desde aquí. Y ponerlos aquí. Los exports. Y configurar. Cada uno de los exports. Como podréis ver. Tengo ya aquí. Los soles preparados. Así que voy a configurar. Todos los exports. Y vuelvo en un segundo. Ok. Y ya tengo ahora. Un pulverize. De cada uno. Al menos. Vamos a sacarlo así. Más sencillamente. Aprovechando que hay pocos. Ahí está. Y los voy a colocar en orden. Porque soy así de pejigueras. Realmente no necesitáis colocarlos en orden. Ting. Esto sería. Silver. Ferrous. Oro. Copper. No. Copper va aquí. Aquí va el ting. Y led. Aquí. Vale. Serían así básicamente. Y voy a quitar todo exceso. Realmente. Voy a quitar todo exceso. Ahí está. Y voy a meter el exceso de vuelta. Perfecto. ¿Y por qué lo coloco así? Porque es mucho más sencillo configurarlo. Como podéis ver. Shift click. Y lo configuras con los diferentes polvos. Y ahí está. Ya tenemos completamente automatizado el sistema de duplicado de Ores. Y básicamente los bichitos estos. Los interface los he puesto. Porque como auto exportan. Como podéis ver. Los bichos estos auto exportan. Van a exportar el M interface. Y el M interface automáticamente. Todo lo que le metamos aquí. En la parte de exportados. Como podéis ver. Lo va a coger. Y lo va a llevar directamente a lo que sería el sistema. ¿Vale? O sea. Básicamente. Ahora lo único que nos queda comprobar. Es que tengamos suficiente espacio en los discos duros. Si no. Pues hacer discos duros nuevos. Y ya tendríamos completamente automatizado el procesado de Ores. Lo único que nos quedaría. Lo cual no voy a automatizar ahora. Obviamente. Porque primero no tenemos tiempo. Y segundo. Porque realmente no lo necesito ahora mismo. Ya llegaremos a eso más adelante. Es el uranio. Para el cual hay que hacer bastante más cosas. Pero. Por ahora. A ver. Pulverized. Ahí está. Pero por ahora. Como podéis ver. Tenemos ya unos cuantos Ores. Aquí siendo procesados. Lo cual no está nada mal. Y se va a hacer cargo de nuestros problemas. Con procesamiento de Ores. Ya no vamos a tener que depender de la lava. Ya no vamos a tener que preocuparnos. De meterlo en 20 máquinas diferentes. Que si va más lento. Más rápido. Esto es bastante rápido de por sí. No tiene demasiados problemas. Utilizamos la energía del boiler. La cual es infinita. Y. Todos son ventajas. Y aparte me gustan más los lingotes. Si os soy sincero. O AMG no. He escrito AMG. Si os soy sincero. Los lingotes me gustan bastante más. Como podéis ver. El tin. Es bastante más bonito que el tin este. El copper. El cual no hay ninguno. Ah no. Eso no es el copper. El copper. Vamos a mirarlo en el. Ingot. Como podéis ver. Es este copper. El cual es un poco más bonito. Estos son los lingotes. Básicamente. A mí me gustan más. Otros dirán que sí. O que no. Bah. A mí no me importa. Yo pongo lo que me da la gana. Entonces. Como siempre digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido alguna que otra cosita interesante. Compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado. Dejadlo un like. Suscribiros si queréis ver más minecraft. Y. Por mi parte no queda mucho más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau. 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 Chau.